La autoridad hizo una pronta solución al problema ante las aguas hervidas que inundan sus calles. Las mismas se han convertido en un peligro poco de infección. En la zona, veamos. Las calles José Olaya e Hipólito Nano del distrito de Castilla se encuentran abandonadas desde hace varios meses y ante este crudo panorama, los vecinos piden el accionar inmediato de las autoridades para intervenir la zona que prácticamente está tomada por las aguas hervidas, maleza y basura. Además, esto trae consigo la proliferación de zancudos. Han enfermado niños del estómago, hay adultos mayores con faringitis, laringitis, los bronquios. Entonces, esto es insoportable realmente. Con una lluvia de pequeña intensidad. Ya llevamos cuatro meses con esto, más de cuatro meses, porque desde el día 6 de marzo se hizo una denuncia ante la empresa prestadora de servicios Grau. Se elevó esta denuncia a la SUNAS, Superintendencia Nacional de Aguas, y hasta ahora no se ve una solución. Se trata de la obra de mejoramiento del servicio de movilidad urbana en las calles de la organización Miraflores 1, 2 y 3 Etapa, cuyos labores iniciaron en enero y luego fueron paralizados por las intensas lluvias que se registraron al principio de año. Pero los vecinos afectados señalaron que la obra avanza demasiado lento. Estamos otros acá bastante mortificados porque hemos hecho llamados ya a la EPS Grau, hemos hablado, se han hecho varios reclamos a pronte, aunque sabemos que directamente ellos no son los principales responsables, pero sí debería tener una acción mayor. No, estas cocheras están sin utilizar. Tienen los vecinos que están recurriendo a cocheras que quedan a varios metros de distancia, venir con las bolsas de compras desde lejos para poder ingresar. Como se aprecia el Girón Hipólito, un anue prácticamente se ha convertido en un foco infeccioso. Además, los vecinos no pueden utilizar sus cocheras de vehículos, pues la rampa de ingresos presenta serias deficiencias en su infraestructura, y esto los conlleva a pagar alquileres para poder guardar sus autos, afectándolos incluso económicamente. Autoridades de la región Ancash informaron el acuerdo de suspender la obra de construcción de la carretera Paria-Wilcahúin, que...